El presidente del Colegio de Nutricionistas, Samuel Durán, aseguró que los alcoholes deberían regirse también por la ley de etiquetados y llevar un sello que al menos advierta que se trata de un producto alto en calorías. Para Durán, una botella de cualquier tipo de alcohol es tan o más dañino que un alimento con alguno de los sellos alto en. ¡Suscríbete al canal!